Muchachos, ¿qué es lo que no entienden que es básico? ¡Es básico! ¡Es básico! ¡Es el básico! ¡Es el básico! ¡Es el básico! ¿Qué es lo que no entienden? ¡Nunca! ¡Es el básico! Muchachos, te está diciendo que es remunerativo esto. Te está diciendo que te aporta a la jubilación. Te está diciendo que es remunerativo esto. ¡Es remunerativo, viejo! ¡Es remunerativo, gordo! ¡Esto es remunerativo! ¡Supuestamente se explicó más! ¡Shh! ¡Dejen hablar, dejen hablar! ¡Dejen hablar! Esto es hasta dinero, esto es hasta dinero. Muchachos, te estoy diciendo nuevo. Te estoy diciendo nuevo. Esto, esto es por... ¡Pásico! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto es para enero! ¡Se lo matan todos los días y la sangre derramada! ¿Dónde está la sangre derramada? ¿Quién fue? ¿Ustedes fueron ustedes? ¡Vamos, fuiste allá! ¿Qué me voy a decir, pelotudo? Yo no estoy tonto así. ¿Sabés? ¿Sabés por qué no estoy tonto así? Porque si son policías yo no te voy a faltar respeto. Yo no te voy a faltar respeto. Mientras que Scioli va a jugar a la pelota a Bellaneda y va a hacer el helicóptero, nosotros nos cagamos de hambre. Con el helicóptero me llaman a jugar a la pelota. ¡Pelotudo está jugando con el sueldo nuestro!